hola chicos en este vídeo voy a tratar de resolver vuestras dudas respecto al dibujo de las vistas principales de un objeto o de una figura ya vimos en clase que las vistas principales reciben el nombre de alzado en inglés front front view perfil o side view y planta o top view el alzado sería la imagen que obtenemos del objeto cuando lo observamos de frente que en los ejercicios nos lo representarán por esta fecha el perfil pues será la imagen que obtenemos desde uno de los dos lados de ese modo pues podremos distinguir entre el perfil izquierdo que vamos a dibujar en todos estos ejercicios y el perfil derecho que bueno en este caso se nos queda un poco oculto no entonces siempre dibujar el perfil que nos muestre la perspectiva de acuerdo entonces todos estos ejercicios siempre dibujaremos el perfil izquierdo recordad que es muy importante la correcta colocación de las vistas en el papel de modo que lo pongo aquí si lo que nos piden es el perfil izquierdo como en este caso pues el perfil izquierdo lo dibujaremos a la derecha del alzado en este cuadrante dibujaremos el perfil izquierdo el alzado aquí en este cuadrante y debajo del alzado dibujaremos la planta si por el contrario nos pidiese el perfil derecho pues dibujaremos el perfil derecho a la izquierda del alzado en este cuadrante aquí dibujaríamos el alzado y debajo del alzado la planta pues bien comenzamos a resolver las vistas de estos ejercicios y para eso vamos a comenzar pues trazando lo que se conocen como ejes de la pista son estas líneas verticales y horizontales que estoy trazando a continuación dibujamos el alzado en su lugar correspondiente y el alzado como ya he dicho antes la imagen que obtenemos del objeto cuando lo cuando lo observamos desde la posición de la flecha de frente bueno pues en ese caso yo lo que observaría sería este cuadrado que estoy numerando con uno ese mismo cuadrado que tengo que tener cuidado de llevarme correctamente las medidas vale entonces este cuadrado tiene cuatro cuadraditos de lado vale pues yo lo hago exactamente igual aquí cuatro cuadraditos y cuatro cuadraditos vale y completo el cuadrado bien a continuación procedería a cambiar de posición y dibujar el perfil izquierdo pero antes es importante que recordar que recordar dibujar las líneas auxiliares vale ya he dicho en clase que las líneas auxiliares son líneas imaginarias que debemos prolongar desde el alzado hacia el perfil vale y desde el alzado hacia la planta y nos queda por también prolongar las líneas auxiliares del perfil a la planta eso lo haremos a continuación bien entonces como decía pasamos a dibujar en la imagen del perfil izquierdo y en este caso pues yo vería este otro cuadrado bueno pues lo dibujo en su lugar correspondiente en este cuadrante siempre como digo teniendo cuidado las medidas bien ahora si dibujaríamos las líneas auxiliares de perfil a la planta y para ello prolongamos las líneas del perfil hasta que corten al eje horizontal vale con lo cual obtendría estos dos puntos a continuación pinchando con el compás en ese punto abrimos hasta los puntos rojos y trazamos estos arcos vale con lo cual obtendría estos dos puntos en el eje vertical si os dais cuenta esta distancia vale debe corresponderse con esta otra a continuación prolongó las líneas hacia la planta de acuerdo con lo cual pues en el espacio este de aquí en este espacio yo sé que ahí se encuentra la planta de acuerdo bueno en este caso particular bueno la planta recuerdo que es la imagen que obtenemos del objeto cuando la observamos desde arriba y yo siempre os cuento que quizás resulte más sencillo pues si os imagináis que agarráis el objeto desde el alzado y lo rotáis hacia vosotros y entonces lo que al rotarlo lo que veríamos sería esta esta línea que correspondería con con esta en arriba y y está con la de aquí vale y así iría dibujando la planta bueno vamos a continuar ahora resolviendo el segundo ejercicio ya sabéis primero los ejes a continuación lo que veo desde desde el alzado vamos a hacer la mano alzada esta vez vale entonces serían cuatro cuadraditos dos cuatro y uno sería este rectángulo de cuatro por uno que sería este después tener en cuenta que desde el alzado este punto coincide con este otro con lo cual yo me refiero a este punto entonces subo en altura cuatro cuadraditos uno dos tres cuatro vale y entonces yo dibujo esto que también lo veo desde el alzado y ya habría terminado ahora dibujo las líneas auxiliares hacia el perfil y hacia la planta procedo a dibujar el perfil y entonces en el perfil yo lo que veo es esta L pues la dibujo exactamente en su posición vale cuatro cuadraditos uno dos tres cuatro si en vez de cuadraditos fuese en centímetros pues yo tenía que coger la regla e ir tomando medidas vale serían hasta aquí y aquí tengo yo vale bien y a continuación dibujo las líneas auxiliares desde el perfil vale la línea vertical todas las líneas verticales del perfil las prolongo hasta que corten a la eje horizontal con lo cual obtengo estos puntos y ahora cojo el compás y pinchando en este punto trazo ese arco este y este con lo cual obtengo esas puntas esas marcas y las prolongo hacia la posición de la planta vale si lo hacéis correctamente pues estas líneas auxiliares os van a ayudar mucho a completar la planta si yo observo el objeto desde arriba vale pues vería este techillo rectangular aquí y este este más abajo tened en cuenta que desde arriba este punto se superpone con este ¿de acuerdo? pasaremos al tercer ejercicio y lo mismo dibujamos los ejes vale alzado en su lugar adecuado ¿vale? y entonces pues estamos dibujando de azul pues sería un aquí tenemos cuatro cuadraditos y aquí tenemos cinco ¿verdad? pues nada pues yo dibujo aquí dos y dos cuatro aquí dos cuatro y uno cinco ¿vale? a continuación tengo que localizar este punto que se encuentra desde el punto A desde el punto A se encuentra un cuadradito para arriba y uno para la izquierda pues desde el punto A que es S me voy uno para arriba y uno para la izquierda y ahí lo tengo ¿vale? y entonces dibujo un rectángulo de tres por dos ¿vale? bien a continuación ya sabéis línea auxiliar hacia el perfil y hacia la planta ¿vale? en este vídeo estoy trazando las líneas auxiliares del mismo grosor que las demás pero vosotros tendréis que hacerlo muy suave todas esas líneas auxiliares muy suaves para que se distingan de las líneas de las vistas y además por si tenéis que borrarlas o que no dejen marca bien desde el perfil pues nosotros veríamos este este rectángulo de cuatro por cinco ¿vale? y bueno pues aunque sea contenido de ampliación pero convendría que bueno os deis cuenta de que observando el objeto desde el perfil izquierdo pues no podemos ver no podemos ver pero sí que existen esa línea y esta otra ¿vale? correspondiente a ese agujero rectangular y esas líneas pues las representamos mediante línea a trazo como queriendo decir que existen esas líneas pero no las podemos ver están ocultas son líneas ocultas bien a continuación las líneas auxiliares hacia el hacia la planta y finalmente la planta que la tenemos aquí y lo mismo desde arriba veríamos ¿de acuerdo? esa línea y esta que correspondería a esta no las veríamos pero tenemos que representarlas para indicar que sí que existe bien en el último ejercicio pues lo mismo ya digo el procedimiento siempre el mismo eje pasamos a dibujar el alzado entonces en el alzado nosotros veríamos este rectangulito ¿vale? de 3 por 1 y a continuación veríamos este otro en este caso cuadrado de 3 por 3 y a partir de este punto vamos a llamarle punto A que lo tenemos aquí el punto A pues fijaros que la la visión lo que hace es encontrarse una línea que va subiendo en la vertical que sería esta de aquí que estoy pintando y que sube pues desde este punto es decir desde aquí sube en altura otros 3 cuadraditos ¿vale? así que aquí tendría que buscar 1, 2 y 3 hasta ahí esto es lo que nosotros observamos desde el alzado ¿de acuerdo? esta rampa vamos a llamarle 3 este sería el 2 pues la rampa nosotros la visualizamos mediante ese cuadrado bien pues como siempre una vez que hemos terminado en alzado líneas auxiliares hacia el perfil y hacia la planta y procedemos a dibujar el perfil entonces en el perfil nosotros veríamos esta figura eso supongo que todo el mundo lo verá con facilidad pues tenemos que dibujarla en su lugar ¿vale? aquí tendríamos 3 después aquí subiríamos hasta arriba el todo después aquí subiríamos 1 nos desplazamos para la izquierda 1 subimos 3 y unimos este punto con este ¿vale? líneas auxiliarias desde el perfil no nos podemos olvidar de entrar ¿vale? desde el perfil a la planta y por lo tanto desde la planta pues nosotros veríamos esto que sería lo correspondiente a la rampa y por último esto de aquí ¿vale? esto que sería de la rampa que la vemos tanto desde el alzado como desde la planta y este otro rectángulo que lo tenemos aquí ¿vale? bueno pues en la segunda parte del vídeo veremos otro ejercicio ¿vale?